El Centro Turístico Selva Mombach de la ciudad de Camuapa fue el escenario donde se desarrolló el 15º Foro Nacional Lechero. Estos foros son muy provechosos para los productores, tanto lecheros como los de carne, para las nuevas tecnologías, mejoramiento de patos, mejoramiento genético, sistemas de manejo y una serie de cuestiones que tenemos que estar al día. El manejo de ganado, lechero y sus buenas prácticas de ordeño son parte del avance. Muy bien todo esto que se está haciendo para mejorar y llevar mejor nuestros productos de las latios a las comunidades que las necesitan. 168 millones de dólares deja las exportaciones cada año, ordeñando a un millón de vacas a diario. Toda la capacidad que tenemos para fomentar y promover las exportaciones. Nicaragua es el mejor productor y el mayor productor y exportador de leche y carne de Centroamérica. En vista de que aquí se exportan más de 160 mil libras semanales de queso, entre dos cooperativas. Y que también nosotros, además de producir leche, producimos carne. Aquí también hay un buen porcentaje que se van a los mataderos nacionales y que se obtiene carne de buena calidad. Las variedades de productos lácteos forman parte de este crecimiento a través de las empresas. Utilizamos lo que es para realizar nuestros productos, lo que es yogur yes, lo que es leche nicaragüense en este caso. Todo lo que es la materia prima se realiza acá en Nicaragua. Cerca de 600 mil empleos general, sector lácteo, cooperativas y empresas como Conagán, Sencopel y Unileche, trabajan en unificación para la competitividad internacional. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.